Soy Lois Capps y apruebo Estamensaje. La familia es importante para Lois Capps. Es por eso que la demócrata Lois Capps es líder en la creación de buenos empleos, mejores escuelas y un seguro médico accesible para todos. Como nuestra congresista, Lois Capps lucha por la creación de la ley DREAM, ya que sabe que los DREAMers construirán una América más fuerte. Lois Capps está luchando por nuevas leyes migratorias que premian el esfuerzo y mantienen a la familia unida. Vota demócrata. Vota por Lois Capps para el Congreso. Vota demócrata.